Siente ese envidio de la nada Y maldeces tu mal hacer Siente ese envidio de la nada Y maldeces tu mal hacer Al mirarme en otros brazos Noble y sincero, cuanta en mi Hay en tu alma, amor y gran Al mirarme en otros brazos Noble y sincero, cuanta en mi Hay en tu alma, amor y gran ¿Dónde está la manchita más alegre? Arriba la manito señores ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la chela? Arriba la cerveza, salud, salud ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Salud, 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 salud ¿Cómo toma esa chiquita? ¡Pásame la cervecita! Pobre idiota, a ti nadie Podrá amarte sinceramente Pobre idiota, a ti nadie Perdón, no podrá amarte sinceramente Perdón Tú naciste, ella amarga Por el destino Y no vas rodando En este mundo De ingratitud Tú naciste, ella amarga Por el destino Y no vas rodando En este mundo De ingratitud Reirás, gozarás como tú Ingrato, pensarás, ser feliz De día, de noche, llorar ¿Cómo dices? Amor verdadero Así Reirás, gozarás como tú Ingrato, pensarás, ser feliz De día, de noche, llorar Amor verdadero Y ahora ¿Cómo bailar con la cosa? Bándolo Belli Machi Y la señora Lorenza Mamani La gente linda De Leroy Católica Donde empieza nuestro peruquerito Teófilo Santa María Ramos Señora Virgilia Pacori La gente linda de Cuyo Cuyo Vamos leales del Perú ¡Qué bonito! Grandes músicos Grandes canciones Grandes canciones Grandes canciones Grandes canciones Gracias.